hola buenas tardes estamos aquí como ya me han llamado la cafetera oficial pues estamos en un nuevo café con micro hoy tenemos otra clienta muy especial una mujer que al final de esta entrevista le preguntaremos de dónde saca todo el tiempo para hacer todas las cosas que ella hace también tenemos que decir que es una mujer de bandera porque está ya ella organizando eventos y eso es lo que viene a contarnos un gran evento un gran congreso que ella va a presentar y que creo que este es el segundo año o el tercero que se realiza eso no lo va a aclarar hoy no quiero dar pistas pero ya podemos decir que en todo el mapa de españa se celebran más congresos creo que yo no sé dónde pero ahora sí que podemos decir que españa está en un buen puesto en cuanto a congresos a gente grande que se trae a grandes micro pigmentadoras muchas de ellas premiadas y yo que me alegro enhorabuena por si hay alguien que aún no es felicitado mi más sincera enhorabuena no es por nada yo también soy española y me encanta que ganen todas pero también me gusta mucho que ganen las españolas porque la española vale mucho y saben muy bien de micro pigmentar aunque es verdad que la mujer que tenemos hoy no es española pero tengo yo muchísimas ganas de entrevistarla y que ella nos cuente porque ella también estuvo ya participando en un con en un concurso que fue donde yo tuve el placer de conocerla con unas cejas que hizo espectaculares ella sí que supo poner a su modelo donde había que ponerla yo me quedé muy alucinada aquí la tenemos además de guapa que es ya veréis vamos vamos o hola hola leticia que tal como estamos muy bien muy bien natalia que tal no voy a presentarte yo no quería presentarte yo porque a mí siempre me gusta que la gente adivine por eso me gusta que pongamos nuestra foto de cuando éramos pequeñas cuando realmente éramos inocentes y buenas y bonitas inocentes y algo de buena o de bondad que dará imagino en todas nosotras pero lo que sí hay aquí en frente mía es gran belleza natalia va a hacer es una mujer muy bonita yo tengo el placer de conocerla personalmente pero hoy para que no la conozca y que creo que no habrá nadie pues nada y la ve un pibonazo muchísimas gracias leticia estoy muy contenta muy agradecida por tu invitación estoy también un poquito nerviosa que conste porque aunque no lo parezca yo sí que es una persona tímida pero vamos a dejar la tímidez de lado totalmente totalmente además que tiene un acento tan bonito para natalia a mí me gustaría yo tengo aquí una serie de preguntas que quiero hacerte pero en verdad a mí me gustaría que dijera cuáles son tus raíces de dónde viene bueno pues yo nací en argentina es verdad que eso lo estuvo un año porque cuando tenía un año nos mudamos a italia entonces desde que tenía un año hasta los 20 yo me crie y desde los 20 hasta el día de hoy que tengo 36 pues estoy aquí en españa fíjate vale vale mira esa parte no la no la conocía pero es verdad claro tus padres al ser argentino que tú tienes el afecto yo no te había mirado un punto italiano pues es que realmente el acento lo tengo por mi marido que es argentino también bueno bueno natalia bueno entonces lleva 16 años en españa instalada en donde estás tú estoy en gandía en gandía no ha estado siempre en gandía me he movido un poquito pero bueno finalmente tras recorrer un poco de españa porque trabajé en el grupo enditex y viajaba bastante con ellos nada finalmente volví a gandía porque aquí está mi madre mi hermana y bueno pues sí con los plantea plantea raíces estás contenta y tenéis el trabajo de micro hay buen trabajo y sí sí aunque bueno también me pillas en una época de cambios porque en cosa de 10 días he encontrado un centro en valencia he conseguido vender el mío o sea es que ha sido todo súper rápido de hecho bueno la reunión de hoy la quería hacer desde el salón y fíjate estoy en un cuarto con cajas detrás del evento bueno bueno natalia me parece además que eres una mujer que promueve tu zona porque es verdad que has querido hacer un congreso del que hoy vamos a hablar que se llama beauty expert correcto lo has querido hacer en gandía cosa que a mí es verdad que me parece muy bonita porque yo soy una gran defensora del sitio donde se vive mucha gente me dice pero bueno como puede estar en un pueblo tan pequeño como mi hija y yo digo yo soy de mi hija y quiero vivir en mi hija y quiero morir en mi hija y lo que haga lo voy a hacer en mi camino me parece muy bonito por tu parte que también promueva ese tipo o sea un congreso nada más y nada menos a mí me gustaría que me dijeras que es beauty expert lo podemos definir como un congreso campeonato pero bueno realmente cuando uno tiene un proyecto siempre busca una una manera de hacerlo como más especial aún si se puede entonces intento crear como como decir tu movimiento de artistas un movimiento un momento como para tener reuniones contactos hacer negocios porque al final cuando nos reunimos de ahí salen muchos contactos muchas ideas y eso es de beauty expert va a ser movimiento de artistas componencias por parte de unos grandes masters nacionales e internacionales y tendremos el primer día un campeonato de cejas pestañas y micropigmentación y en esta segunda edición tendremos también el campeonato en modelo real de capilar que entonces vamos a hacer el primer evento en realizar este tipo de campeonato sobre modelo real wow o sea beauty expert es el segundo año que se celebra exacto y se ha celebrado en gandía el primer año y este segundo el primero ha sido un poco como de prueba por así decirlo no habíamos incluido temas micropigmentación y bueno habiendo conseguido una buena primera edición ya nos hemos ya nos hemos lanzado a un segundo la primera edición hemos reservado de hecho sólo lo que es en la sala y este año reservado todo resort me encargo de las habitaciones son tres días largos con actividades también dentro de lo que es el resort va a estar muy chulo va a estar mucho bueno entonces entiendo que el primer año no hubo micropigmentación sólo hubo pestañas pestañas no pestañas y cejas tratamientos realizado de tintes y visajismo o sea todo lo que era del mundo de la ceja como generalizado todo ese tipo de correcto y eso era algo que quiere decir eso era algo innovador o ya se venía haciendo no lo había oído nunca por eso te lo pregunto a ver fuera de españa fuera españa ya hay congresos de este estilo entonces aunque el año pasado haya sido la primera edición esto es algo que viene desde post pandemia pero aún teníamos bastantes restricciones entonces la sala que quería alquilar me ponía demasiadas limitaciones como pues un asiento sí un asiento no una situación y nada pues ya lo dejamos hasta bueno cuando ya nos dejaron un poquito más libres y ahora ya que estamos en plena normalidad ya 100% de beauty expert a lo que quería y cómo te surgió la idea de incorporar el tema de la micropigmentación también a tu a tu congreso bueno es me es mi especialidad y además repito bueno también trabajo tratamientos para cejas visajismo me encantan los alisados me encanta hacer un buen un buen degradé con bueno tintes y ahora hay otros productos también no sólo la ajena pero bueno micropigmentación es mi sector donde quiero seguir evolucionando y fuera de españa claro yo veo estos congresos tan enormes con tanto movimiento y tanto crecimiento por parte de las personas que participan que bueno eso es un punto muy positivo para todos para las clientas para el profesional que además ya no es sólo quedarnos en nuestra cabina trabajando la ponente que está escuchando ese día esa futura ponente puedes llegar a ser tú creas también creas ese sentimiento no de si yo puedo me ha gustado mucho cuando al principio ha dicho del tema y ha dicho es un buen networking un lugar donde se encuentran artistas y eso me gusta mucho porque es verdad que tengo más amigos que son argentinos y hoy siempre tenéis ese punto artístico como muy potente y también tengo que decir que ciertamente yo estuve en ese bulo donde tú participaste y las cejas y la modelo para mí más espectacular en ese momento fueron las que me impresionaron sí tengo que decirlo yo estaba allí después tú sabes que estaba y yo vi aquello y dije yo oh gracias es diferente entonces yo ahí sentí o sea sentí claramente la importancia de la modelo también aparte del trabajo espectacular porque no era una ceja un pelo pelo era un pelo pelo artístico me da igual habrá gente que le guste más peinado a mí me pareció espectacular y luego me encantó la modelo la modelo me parecía además como iba a vestir a con sus perlas con todo y yo dije es que es muy importante elegir una buena mujer y no hay fuiste muy bueno tengo la suerte si miras mi perfil siempre me gusta darle ese toque ese toque personalizado subir una foto así tal cual tratamiento bonito bien está muy bien al final es lo que lo que realizamos lo que vendemos pero me gusta darle ese toque artístico bueno yo siempre he sido así en todo en inditex tú crees que eso tiene algo que ver si el tema del orden de buscar el detalle sí 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 muy bien y además yo tenía gracia con esto también porque me ha puesto las pilas me ha hecho muy responsables me ha enseñado mucho además el tema de laboral de cómo llevar una empresa y cómo incluso hasta crear una página web yo gracias a ellos ha aprendido un montón muy bueno me alegre además me alegro porque es verdad que tenemos que ser agradecidos y si se puede agradecer a alguien que nos haya ayudado eso eso ya lo llevamos nosotros bueno tengo que seguir hablando de beauty expert que es para lo que estamos hoy aquí lo que pasa que yo a veces me voy un poco por la dama porque no es igual pero esto es un cafelito entonces digo un cafelito ya que la verdad no puede pasar vale entonces organizamos un evento en gandía que se llama beauty expert que aparte que además me parece como muy llamativo que aparte de pestañas sin texas y que aprendamos todo el tipo este realizado y de gernas y novedades que han dicho que yo desconozco y estoy frita por aprenderlas cuando ya que yo estoy una enamorada de los alistados desde entonces tengo que decir que me digas cuando se celebra yo es que necesito soy metódica necesito que me digas cuando se celebra lo primero los días 15 16 y 17 de noviembre abarcamos de este año chicas de 15 falta 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 poco falta muy poco que sí porque mira que si viene tu cumpleaños o ya los leyes que te vamos a regalar para los leyes regalame la entrada nadie está el cual además que estamos casi llegando al precio final aún aún tenemos disponibles el precio de preventa muy bien así que hay que aprovecharlo porque a partir del 15 de octubre suben ya último precio perfecto vale entonces cuánto tipo cuántos tipos de entradas hay pues hemos bueno cuando digo hemos bueno hacemos natalia y yo la organizadora la recepcionista hemos pensado en adaptar las entradas a todo tipo de usuario hola crisis desde una persona que sólo quiere participar por ejemplo el campeonato que al principio lo lanzamos con sólo 50 euros masiva y ahora está en 100 entonces tenemos desde si está muy bien desde acceso al campeonato a un acceso a la conferencia que son 250 y le incluimos pues su comida también no es simplemente sentarse no es una silla tendremos para todos el detalle la body bag y también su ubicación y su comida muy bien o sea tenemos y luego tenemos eso y luego tenemos si entradas paquetes que bueno así porque en verdad si vas contando bueno quiero esto más daño de la comida más daño pues al final suma demasiado entonces cuanto más cositas vayas añadiendo a tu entrada pues te íbamos reduciendo el precio entonces como hay especialista que sólo se dedican a pestañas hemos hecho un las las hembrow day entonces sólo será lo que le interesa a la persona que se dedica a pestañas y cejas para capilar lo mismo porque especialistas que sólo quieren ver las ponencias de capilar pero participar a la competición entonces serán todas las competiciones la competición del día 15 y el día 17 la conferencia y las demostraciones en directo de escal porque además tendremos también demostraciones en directo en eso es muy difícil que lo le digo yo por ahora que es muy complicado de conseguir en españa pero bueno tenemos todo al día todo 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 legal eso que lo leí porque dice eso nunca se había hecho hasta ahora en españa y es la primera vez en este congreso que se va a hacer lo de acá en directo correcto sigue modelo en directo entonces en micro pigmentación sí que tenemos dos fases una será en látex y otra será el modelo real porque sí que es verdad que pues tenemos todo aprobado hay que intentar reducir de cierta manera pero eso también es positivo porque tenemos doble campeón tenemos una primera fase en látex de ahí salen cinco campeones al final esos cinco campeones ya tienen su acreditación su trofeo y de esos cinco luego compiten en modelo real tenemos cinco de cada nominación mientras que los de capilar van a competir todos directamente en modelo real que espectacular va a ser una edición muy muy fuerte bueno estoy trabajando todo duro para que a todo el mundo todo el mundo se lleve una muy buena impresión y un muy buen recuerdo yo creo que es de valiente siempre lo digo montar en congresos de este tipo creo que esto produce mucho estrés tú procura que tus folículos se te queden todos pegaditos esto estoy con ampollas de este tipo de joyer y pasajitos difícil porque además yo soy de tocar mucho el pelo cuando trabajo y siempre estoy de un lado de otro de un lado de otro que hay que tener cuidado porque estas cosas valentas de ley ya sabemos los tipos de entradas que hay o sea de todas formas imagino que esto es bueno seguimos luego preguntar pero que esto está en una web donde está todo y sí sí porque además intento tener la web siempre actualizada con toda la información a veces me escriben natalia esto a la web y le indico le mando para que lean un poquito es que está toda la información redactada entonces yo le dedico un tiempo a redactar todo y enviarlo para que lo actualicen si falta algo obviamente voy a contestar si no lo encontráis por supuesto también pero sí que es verdad que recomiendo que cada dos por tres entréis en la web porque cada semana se van actualizando los datos de web cuál es de cual es expert punto es de beauty expert punto es hay que entrar en la web porque efectivamente yo también entrado y está todo muy muy bien especificado entonces mejor que hay que no dais pie con la cuenta de ella ya más exacto porque además lo que se quede en su foliculo el favor porque además el logo de whatsapp le dais ahí y obviamente el chat es directamente conmigo a la noche a partir de cuando se duerme el nene y me pongo con el ordenador y voy contestando entonces este modalidad en látex también tiene premio lo acabas de explicar primero se hace la modalidad en látex pero de que de que o sea de todo tenemos tejas sombre a las cejas pero pero que tenemos y sólo que micro pigmentación micro bleeding sombreado high stroke pm u lips y sombrado en eyeliner sombreado entonces hemos ya estamos enviando también nuestro látex porque hemos recibido varios mensajes cada látex es un mundo como voy a no quiero sorpresa entonces no problem porque también lo tenemos solucionado estamos enviando ya el látex obviamente bueno se manda tal cual es el mismo látex que vamos a utilizar durante la competición y yo sé que no se os va a ocurrir traer el látex ya he hecho pero aún así tomamos medicamentos oye qué buena idea que acabas de ganar no 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 porque lo cortamos vale de hecho ha llegado de un pedido y me dicen hoy está cortado es normal digo sí aunque puede parecer ilógico pero de verdad para evitar luego problemas o que puedan decidir segura que se ha traído de casa no estongo no no puede ser lo cortamos o sea y todas las chicas van a hacer el látex a la vez o sea eso es así no en ese momento es el estrope en el momento que se ha sombreado todas a la vez y tiene una hora hay unos horarios y de hecho en la web también lo tenéis especificado hora de registro hora de comienzo y cuando compran la entrada porque al final la entrada no se compra directamente desde la web se contactan conmigo y yo les termino de dar la información también les comento que si quieren si quieren participar a varias nominaciones y le coinciden no pasa nada porque nosotros vamos a tenerlo todo organizado para que primero hagan uno se queden en la mesa y hagan el otro y siguiente y si quieren participar a tres se puede pagar las entradas en plazos si cuando lanzamos la venta de entradas cuando cuando lanzamos la venta de entradas se podían pagar en cómodas cuotas e incluso la persona que compra la entrada puede decidir lo importante que esté liquidado antes de la antes de la conferencia ahora ya hay que pagar el 50% porque falta muy poquito entonces te da tiempo de pagar el 50% de tu entrada ahora y antes del evento voy a terminar de liquidarlo he oído lo que ha dicho he pensado y es cierto que en otros países sí que lo del tema del látex es primero y hay por lo visto gente como muy expertísima y que hacen cursos sólo de látex en nada aquí en españa puede que seas tú la primera que lo vas a hacer o yo desconozco porque no recuerdo haberlo oído no lo o no lo sé no 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 lo sé sinceramente no lo sé creo que no está creyendo de moda en otros países en latinoamérica se hace muchísimo el tema del látex que además que ya te digo lo que hay gente expertísima en eso pero no sé yo sí porque es una manera también hacer una preselección y a ver de está claro que no todo el mundo que hago una cerca espectacular a lo mejor hace un látex espectacular pero es más probable que quien haga una texta espectacular se va a trabajar una una modelo para evitar claro siempre se ha dicho que el que haga un látex espectacular evidentemente hará una ceja espectacular bueno yo pongo como ejemplo yo pongo como ejemplo que de hecho eso lo he visto a james a james áreas que salió campeón en sombreado en la zona tex espectacular de hecho le enviado plantilla y nos tiene que mostrar su látex y además bueno se lo enviado porque quiero que mande también unas unas bases unos pequeños tips de cómo trabajar muy antes de empezar a trabajar pues hay una manera de curar el látex para que no quede muy manchado eso ya se lo dejaré a él muy bien qué buena idea oye muchas gracias yo también eso son son presos son tips importantes porque es verdad a veces en la que se mancha mucho yo el truco que tengo que le pongo un vaselín de vaselina antes de trabajar o aceite johnson baby con eso va a trabajar y se queda bastante bonito bueno a ver a ver lo que nos dice ella tú lo verás también no conozco bandía y me apetece mucho bueno te encantará y te digo que es que tengo ganas de ir voy a ganar de ver todo ese congreso que es diferente no mal tengo otra pregunta y aquí pone preparación preparación del campeonato por fotos a qué te refieres con pues mira bueno al final yo también voy viendo otros otros congresos pregunta leite la gracia se puede competir en pestañas y micro sí claro ponte en contacto conmigo y te contesto entras en el agua en todo claro yo sinceramente no recomiendo pues más de tres categorías porque se puede hacer demasiado pesado ya cuando llegas a la tercera no rindes igual un consejo luego ya y fijaros que yo podría decir no preséntate a todo pero sinceramente a veces menos es más céntrate prepárate para para lo tuyo y el año que viene más diario o otros otros muy bien vale el campeonato por fotos pues como te decía al final cuando asistes a un congreso otra vez publicaciones te sirven para inspirarte yo bueno yo uso la palabra respirar no copiar porque al final siempre le das tú como todo tu punto añadido y cierto es que todas tenemos todos tenemos una vida tan ajetreada que encontrar un huequito en nuestras agendas resulta muy complicado entonces hay calcular un día y reunir a todo para hacer una práctica se complica entonces en este caso no lo tenemos activo y esto es un poco inédito lo comunicó ahora lo vamos a lo vamos lo voy a publicar en breve vamos a activar un mail donde cada uno podrá enviar fotos de su trabajo no le va no no le vamos a decir exactamente esto no pero dónde puede mejorado qué cosas se pueden tener en consideración entonces vamos a crear un grupito de jueces que no serán los mismos jueces de que estarán en el campeonato y así podrán ayudarle un poco bueno esto ya me ha parecido ideal y además de verdad porque es que es verdad que a ver que uno no sabe que no sabe o sea que ellos de que tú llevarás aquella modelo tan espectacular y la preparada oye que dios te iluminó pero ves que hay gente que no va nada preparada la modelo a veces un poco seca no está no está arreglada y tú dices que pobrecilla el trabajo que ha hecho es muy bueno pero la modelo es casi como que no se mereciera ese trabajo que le han hecho tan bonito porque no lo luce no bueno si la modelo la modelo es importante más allá también de lo que sea tan espectacular todo hace todo pero muy importante siempre será la piel y que la técnica sea acorde que pueda llevar el tratamiento con naturalidad cosas a añadir nosotros vamos a hacer una selección de modelos de hecho hemos publicado buscamos modelo porque claro entendemos también que las personas que vengan de fuera y a lo mejor no pasan la fase de látex no quieran asumir ese gasto de traer la modelo y que hacen loco la modelo entonces quien quiera traerse su modelo perfecto pero nosotros vamos a tener unas modelos ya sin nada según la técnica nada muy mal lo pongo lo pongo muy fácil además vamos a buscar que la modelo pueda ir acorde a la técnica van a estar súper camufladas de espaldas tapadas para que nadie pueda decir esa mujer esa modelo va a ir con esta persona porque es muy bien muy mal entonces si lo vamos vamos a intentar hacerlo lo mejor posible lo más profesional posible y que todo el mundo se quede contento madre tenía bueno te lo estás tú sabrás lo que tú estás pasando natalia tú sabrás yo te mando energía y amor pero tú serás a veces me preguntan yo no sé cómo lo haces no es que yo tampoco esa es que sabes qué pasa cuando yo tengo una idea o tengo un proyecto no me para pensar todo lo que viene detrás yo no sé que es una persona trabajadora que tengo muchas ideas buenas ideas y nada que a trabajadoras y a horas de sueño y la energía al final es algo que tú tienes que mover está en todo pero si no las mueves se apaga como el fuego a ver en novedad en la web está actualizada esto está esto está ya explicado esto es que todas las semanas ellas están incorporando información nueva o sea que debes de mirar la web pero vamos lo tienen muy fácil hay que decir los pasos tienen un whatsapp que te va a comunicar directamente con ella tenemos la novedad de que tenemos los de los capilar capilar en modelos reales bueno lo de es que eso es alucinante sea de los modelos reales eso sí que se los tienen que llevar porque eso no tiene látex en no claro además que la preguntan por qué no podemos nosotros tener modelos porque no puedes conseguir modelo pues porque es tan diferente una cabeza total que puede decir no es justo porque este hombre tenía claro exacto entonces lo mejor es igual cuando tú vas a competir directamente con una modelo tú te seleccionas tu modelo pero en la fase del látex claro como ya no sabes si vas a pasar o menos que lo facilitamos y luego a ver también intentamos dar facilidades de una modelo que parte una participante que participa escal y no encuentra modelo muy fácil pones un anuncio unas etiquetas y nosotros lo compartimos ya habrá un montón de hombres que quieran hacerse el tratamiento capilar a precios reducido o incluso gratis que eso sabemos que tiene su coste claro que lo va a hacer bueno aquí dice cómo reservar entradas bueno pues como reservar entrada podéis centrar en la web le disto la información y luego ya contactar con el logo de whatsapp ahí contestaré yo es muy fácil que pasa la indicación pasa la información el número de cuenta y ya está y cómo se está la pregunta que tengo yo personal cómo se llega a a donde tú estás la gran día como si ya hagan ya bueno imagino que la gente sabrá ya cómo va yo voy a ir en el coche ya lo tengo claro he mirado y he dicho mira la mejor forma creo que en el coche así que el coche que me voy tú crees que hay algún método más para ir a Gandía fácil que quieras recomendar aquí a todos los españoles depende de la zona donde estés a ver si tienes que viajar en aviones más rápido vienes hasta valencia y de valencia a Gandía es muy fácil si hay más valencia así que hay que hay vuelos fáciles pero también puedes ir en coche así va a mí me da muchísimo sueño el coche yo soy la típica de coge el coche y se voy acompañante me duermo enseguida y si debe conducir intento intento no ser la conductora la verdad yo dejo el coche pero que conduzcan ellas yo tampoco soy una buena conductora vale entonces tenemos tenemos ya los días del evento que sabemos cuándo son tenemos las novedades además también hay novedades poner por lo menos para mí en de otro tipo de tratamiento cuánta gente va a ver ahí o sea cuánta que aforo estamos de que aforo hablamos o sea ya hemos superado las las 100 y ahora bueno hemos cometido la locura de tapizar valencia con carteles no sé si lo has visto no pasa nada a ver al final es es una inversión hay mucha gente que cree en este congreso y yo también siento el peso de hacerlo bien y que todo fluya así que es un esfuerzo que merece mucho la pena por mí y por vosotros que estáis buscando tanta ahora en el dato todo porque al final estáis dejando vuestras casas vuestras familias es un dinero también porque estáis dejando de trabajar para asistir al evento ya merecéis todo mi esfuerzo muchas gracias no sé si me dejo algo en el tintero me ha gustado mucho lo que ha dicho de jane de esos tips que va a dar para que la gente ya tú crees que puede haber gente que o sea que le dirías a esta gente que puede pensar que el tema de la plantilla le eche un poco para atrás no 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 debería no debería todo lo contrario al final mira como que primero está rompiendo el hielo no ya está calentando la mano y si ganas pues te llevas un premio hay muchas sorpresas para todos no sólo para los ganadores muy bien pero pero no porque como se suele decir ya apuntándote ya hayas ganado y eres un ganador es muy complicado ganar los campeonatos yo misma lo vivo y cuando realizas una modelo en un campeonato no te quedas siempre conforme 100% te pones nerviosa no estás en tu cabina no es tu luz no es tu foco no es igual no es el guay tiene muchas cosas pues ésta está no va no se van no van a estar para traer menos no vale así que no creo todo lo contrario además también le pongo la facilidad de comprar la plantilla a un precio la verdad que está está muy bien de precio porque son cinco euros también bueno las enviamos con mrv que está hablando con ellos para abaratar al máximo los costes vamos que lo facilito al máximo el tema de ponencias ponencias ha dicho ponentes nacionales internacionales nacionales a internacionales a ver yo creo que hay muchísimos ponentes nacionales muy muy buenos que claro no pueden estar todos este año pero ya tenemos ya tenemos hablado palabrado para el año que viene y yo sé que a todos los participantes pues también tienen ganas de ver técnicas o conocer a ponentes que vienen desde fuera he intentado también traer caras nuevas el mundo es tan grande y hay tantos artistas tan imponentes tan magníficos todos que claro pues hay que hay que traer uno o dos tres es una ponencia y es lo que te gustaría que te contara si yo fuera una ponencia sobre técnicas no lo sé por eso te pregunto si tú fueras una ponencia cuando ha habido una ponencia que es que tú has dicho esto realmente me ha gustado esta ponencia me ha gustado por esto por esto y por eso bueno yo he sentido mucha afinidad con muchas ponentes por desvelar sus trucos por hablar bueno desde su experiencia hablar sobre máquinas sobre pigmentos más allá de lo que es la técnica lo que a veces nos cuesta tanto de encontrar información porque cuando tú sueles ir a un curso si es de más días así que te van a dar más información pero esos cursos que son más rápidos te queda mucha info por recibir y en los congresos en los congresos de este con el módico precio de una entrada está recibiendo muchísima información por tantos ponentes por tanta gente tan formada que ser el logico con ese precio y a recibir aunque sólo una sola formación yo aprendí un montón incluso a lo mejor no te quedas con la copla pero claro ya sabes lo mencionado ya automáticamente si eres una persona que eres bueno avispado te quedas con las dudas empiezas a informarte más y sigues estudiando más pero no sé si es verdad que cuando he ido al congreso lo que más me ha gustado primero es encontrarme cada vez gente más cercana y como más honesta dando su ponencia porque a veces cuando te hablan de un pollo que sé cosas que tú dices pero hay esto para que no esto al final oveja la mujer como decía no haciendo ahí péndulo da igual si tú no estás ahí no lo estás sintiendo tampoco es que te entere mucho pero cuando alguien ya te cuenta oye mira que tal que usaba este pigmento y que con este pigmento no sé cuánto y tal y tú ahí dice gracias porque realmente es que conectas y a lo mejor no te compras un curso con esa persona sí 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 porque eso también eso también pasa le ves como ese brillo encajas con esa persona conecta a esa persona y se ha yo quiero exactamente si tuvieras que pensar en alguien que te ha ayudado mucho para que esté donde estás o en tu carrera en esta que estás hoy en día quien te viene a la cabeza bueno mis inicios me dice mis dos formadoras han sido anna prea que bueno recientemente me confirmó que puede asistir desde para mí es un súper orgullo tenerla y julia vasileva que estuve hace poco en su congreso para mí ellas son las las dos son mis inicios y siempre he tenido con mucho cariño hace mí porque esas cosas también se notan y bueno pues ellas dos de ellas dos pero a lo largo de mi camino he encontrado con un montón de personas magníficas y venía de de vuelta de bulo y decía mi marido es que es tan tan bonito el sentir que estás en un ambiente donde te permite florecer donde te puedes sentir tú donde hay un intercambio de ideas donde cada vez llegas a más y no estás en un ambiente donde todos son queja por queja vamos a tener siempre pero sí que es verdad me siento tan agradecida creo que también esa forma parte de haber llegado porque creo que no llevo no llevo tampoco cuatro años llevo menos de cuatro años micropigmentación soy una persona muy trabajadora y cuando me ofusco con algo yo sé trabajar 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 pero cierto es que también he tenido la suerte de conectar con las personas correctas de ese empujoncito de esos puntos de vista también genuinos pues mira natalia me funciona mejor así o el compañero el comentario de una compañera para por ejemplo también el tema de labios ella me ha ayudado mucho tenemos que recibo ayudas de por parte de todo cristina clusco también siempre está compartiendo historias siempre me está animando julia julia colombia acudió a acudir a colombia perdona pero tengo un montón de compañeras recientemente holga también no sé es que tengo carvalho tengo un montón un montón un montón de compañeros me alegro me alegro mucho además me alegro de escuchar esas palabras tan bonitas y a tus compañeros pues sí que me había metido en tu filo había dicho yo diga pues esta mujer viene del mundo fin y yo no lo sabía lo desconocía la verdad y entonces mire esa primera foto digo así pensamos bien como estamos ahora de guapetonas o sea tengo que decirte que estás mucho más guapa ahora sí que hace cuatro años que es la forma vida y por supuesto a la oprea julia vasileva son todas grandes profesionales y que te pueden aportar un montón aparte que son generosas y cristina clusco todas las que ha dicho son mujeres que aportan y que son de verdad generosa en su conocimiento vamos a centrarnos estamos hablando de beauty expert 15 16 y 17 de noviembre en grandía y tenemos ponentes nacionales e internacionales tenemos concurso de todo a vivir por haber porque también tenemos concursos realizados y todo eso se han preguntado también está en el salvo es del lifting de volumen en el clásico voy a aprender un montón y de eso es que te digo que me encanta eso así que lo voy a apoyar además algo también muy bueno muy bueno a veces cuando cuando empezamos o estamos invirtiendo probamos una marca abramos otra no nos conformamos y nos cuesta también económicamente el dar con el producto que a nosotros nos gusta este evento también es muy bueno para obtener también ese conocimiento porque gracias a nuestros sponsors que tendremos el beauty market vamos a ver si otras marcas van a dar demostraciones en directo y también tendremos punto de venta mejor es imposible mejor es posible dios mío con buen tiempo madre mía bueno entre otras cosas también el resort está totalmente reservado para el evento o así que eso será a ver esto a mí es como decir un ushuaia ushuaia de gandía son como minis apartamentos un al ladito del otro y bueno pues la casita número uno será de leticia la casita número dos que el maravilla por favor bueno otra pregunta tenéis de scott tenemos de scott fue digno ya vaya a este arma que ha comunicado está publicado a ver es básico y a la vez no porque en los vídeos tiene que quedar muy bonito muy encajado todo será en blanco negro gris pero como en la estética de este año ese estilo animal y además todas las tiendas están repletas de animal le queremos dar un toque animal ya en complemento o todo el vestido o toda la camisa leopardo cebra cocodrilo como queráis vale pero intentar que se me vas a matar chavadas pero escucha eso es para todo el congreso eso es para todo eso es para los tres días luego lo que son las juezas eso es lo que son las juezas la competición ya tiene otro otra vestimenta unos de branco otros de negro pedirme el dossier informativo que os lo envío también vale perfecto y la cena y la cena de gala después de negro con detalles en plata y lo mismo pues accesorios en print animal a ver lo quiero muy cañero yo he puesto unas fotos para el puesto una foto chicas que viendo lo vamos a pasar esa es la idea que además de recibir una información de conectar pues hoy hay que pasárselo bien o no 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 por supuesto y además bueno tú también creas un evento que he visto que lo pasáis súper bien también de todas formas yo sí de las que piensan que si una persona está muy feliz o hay algo que será que es diferente siempre lo que aprenda lo va a aprender con saben lo que se le queda como fijado porque dice esto hoy que alegría pues me da igual pues la venga vamos a hacer las cejas y cantamos pues seguramente se nos va a quedar más el paso que si solamente hacemos un péndulo entonces yo sí pienso que eso lo emocional fija entonces me parece muy bueno desde luego que este año yo tengo que pedir para los reyes mucha ropa va a estar va a estar muy divertida además estoy preparando para los que se queden en el resort algunas actividades especiales confirmado ya tenemos la white party el día 16 perfecto de blanco ok perfecto bueno algo más que usted quiera decir llevamos 42 minutos y nos lo estamos pasando estupendamente para no ser pesada decimos lo que sea más y nos marchamos que me podéis preguntar lo que queráis si me podéis preguntar lo que queráis entrar en el perfil del evento de beauty expert porque tenéis mucha información aunque dan aunque dan personas personas ponentes jueces por por subir en el perfil pero bueno es que tampoco os quiero adelantar mucho que yo además soy una persona que se empieza a hablar luego seguro que que suelto así que nada tener un poquito de paciencia ahora en la próxima publicación seguramente ya os comenté lo de la preparación para el campeonato que sea será vía mail y nada contactarme para lo que necesitéis es una experiencia que tienes que vivir yo personalmente si no fuera organizador me gustaría ir y confío totalmente en los congresos de verdad todas las amistades que podía hacer el crecimiento que tengo hasta día de hoy y ha sido gracias a este tipo de eventos muy bien muchas gracias bueno pues nos vemos natalia si dios quiere en el evento de beauty expert que se celebra ya mismo y además creo que va a hacer un tiempo espectacular porque allí siempre hace un buen hace un calor estamos en pleno verano totalmente así que muchísimas gracias me ha encantado hablar contigo si ya son momentos además te digo es que realmente el momento en el que puedo conocer al mes difícil conocerlo a lo mejor a veces cuando estás activo allí porque cuando alguien tiene como muchas cosas en la cabeza o estás participando es difícil acercarte a la persona pero que le doy gracias a estos cafecitos porque me permiten conocer a mucha gente y muchísimas gracias de verdad un besito que es muy bonita mira qué cara tan bonita tiene me muero contigo y si quieres guapa nos vemos muchas gracias adiós chao chao y